Ok, bienvenidos a todos a Let's Play Super Mario Land, yey Yo soy Little Dex y este es mi nuevo Let's Play, yey Ah, soy un poco aburrido de Banjo, así que me puse a jugar este, jajaja Así que este es el juego que vamos a hacer durante estos días, jajaja, soy malo Voy a seguir haciendo el de Banjo, pero después Voy a tratar de llevar los dos al mismo tiempo si es que puedo Porque este juego en un día creo que lo puedo terminar Es uno de esos juegos que en un día se pueden ganar, así que Simplemente hay que ser rápido, yey Muere, ah Aquí la música de la estrella es diferente Y este fue el juego donde apareció por primera vez la princesa de Isen O sea, es así como el estilo Egipcio o algo así Es así como el estilo Egipcio o algo así Ya juego que fuera, que no fuera una historia ya repetida, ¿me entienden? Yey Si llegan a la parte de arriba van a poder Utilizar, perdón, el nivel bonus Disculpen, acabo de comer Y aquí pueden escoger entre una flor o una vida Ahí salen las armas o menos Ah, por cierto El Game Boy originalmente es en blanco y negro Lo que sucede Por eso es que después apareció el Game Boy Color Por eso se llama Game Boy Color Porque ya ahí colocaron el detalle que es el color Hay ediciones de este juego que son a colores Pero yo lo quise hacer así a la versión original Eso es otra cosa interesante En este juego las tortugas explotan No pueden usar sus caparazones Claro que no siempre explotan, ¿verdad? Pero explotan en la mayoría de las ocasiones Bueno, cuando uno le salta así me explotan De otra manera, no Si es un golpe con la chubolita que tira Cuando tiene la flor, no Y los enemigos aquí son bien originales Aquí estos enemigos nunca se van a volver out A ver en ningún otro juego Excepto por los Goombas Si se fijan las gráficas no son tan Ah, ah Torpeza esa Aunque este juego con un día lo gano No es tan difícil Ahorita solo nos quedan 3 vidas Ah 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 Dejarme aparte de ahí Porque hay una vida Ah, yay, vida Aquí también los corazones ya no son honguitos verdes Como son en blanco y negro no se pueden diferenciar Así que aquí usaron corazones En lugar de honguitos verdes Como es lo usual en la mayoría de los juegos de Mario Este es el juego donde apareció Daisy Y ya lo había dicho Ah, perdí el bonus Rayos Los controles son algo complicados aquí Este juego solo tuvo una secuela Super Mario Land 2 hasta ahí llegó Ah Por aquí, ah no, no sé qué Pues es por aquí No, aquí, no, aquí, sí No, ah Entonces en qué tengo que meter Esto es el barco No se puede ver Algo ¡Yay, hongo! Aunque siempre se pueden hacer las cosas básicas y las figuras son casi iguales. La música de diferencia es tipo egipcio. Y aquí es... Aquí no es contra Bowser que estamos porque es Daisy y no es Peach. Aquí el malo es un marciano llamado Tatanga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estupido Stringer me engañó! Como son blanco y negro cuesta verlas. Pero pueden saltar sobre ellas. Igual que la mayoría de los enemigos. Aquí como estamos pequeños vayan por aquí, no vayan por arriba. Aquí están pequeños por ley tienen que venir aquí abajo. Bueno, no por ley, sino que es lo ideal. Porque si no, no agarran ninguna de las monedas y no tienen el hongo. Y por aquí hay una... ¿Dónde está? Ahí está. Cuidado con esas monedas en el suelo que se caen. ¡Boom! ¡Yay! Aquí esta cosa no es como las otras, aquí simplemente rebota una vez. Y rebota, claro, en el techo otras veces si es necesario. Ya. Ya. Ahí está. ¡Yay! Y solamente pueden tirar una a la vez. Porque ahí está nuestro primer jefe, es una espinja. ¡Ay! Va a estar rebotando hasta que desaparezca. Aquí un efecto muy bueno es que hace ruido el jefe cada vez que golpean. Este es algo así como un aullido. Ustedes no sé si lo pueden oír. ¡Meow! Algo así. ¡Meow! Pero... ¿Cómo es? Este tipo de león. ¡Yay! Estamos aquí. Y va a ser la explosión de todas maneras, aunque... ¿Se va a escuchar? Aunque el jefe ya está muerto. O sea, es la explosión del jefe cuando muere. Si uno hace esto, igual que en todos los otros juegos de Mario, igual que en Super Mario Bros. ¡Oh! Vamos a ver. ¡Daisy! ¡Gracias, Mario! ¡Oh! ¡Daisy! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Es una rata, maldición! ¡Bah! ¿Qué pasó con Daisy? O sea, apagar tatanga. Así se llama el enemigo, la linija en este. Tatanga. ¡Oh! ¡Fallé! Agarré una flor, probablemente. Y lo peor es que ya traía una flor. O sea, que nada. La música también en este juego es bastante buena. Estos, no sé si uno se siente si uno se fija, son... Son peces muertos, son esqueletos. Y se fijaron al principio de ser una nave espacial. ¡Bah! No voy a saltar ahí. Este es un juego súper original. Es un clásico. Aquí hay... Nada. Aquí hay una flor y aquí hay nada. Aquí rompemos para poder subir. Claro que no es la única manera de llegar. Por aquí también hay otra flor, creo. Ah, no, no. No hay nada ahí. Aquí tengo que ir con cuidado de no meterme adentro. ¿Cómo se supone que llego allá arriba? ¿Qué pasa? Ah, es cierto, ya sé cómo. No. Ajá, algo así. Como esta cosa rebota, uno puede usarla para que entre. Adentro hay una licencia moneda. No va a entrar No va a entrar, va a costar que entre No, te ves por aquí No, nada Nunca voy a lograr hacer eso De un mejor salto No, espera Te odio, me quitaste mi flor Y todo lo que tenía Tan feliz que estaba con eso Rumbas, yay Mira ya Son la musiquita del baile can-can Yay Aquí hay para subir Ah, cuesta verlo Por aquí hay algo Ok Nada Esta cosa tiene niveles muy interesantes Hace poco el vato se realiza TV Lo hizo este juego Ahí entre sus Entre sus juegos extraños Este y su secuela Super Mario Land 2 Yay Jeey Ollito has de mar Ah Ya es lastimado Este fue muy doloroso Ah Tud histó Ah Bueno Creo que esto aquí lo vamos a dejar Volver la próxima Let's play Super Mario Land Soy Nintendo mmdxt Bye Adiós.